Repárense Llegó Moza Yo quiero saber Por qué me siento como un misionero Me tienes mujer Peleando esta gana como un tolero Dame lo que quiero, dame lo que quiero yo Dame lo que quiero mami, no me digas no Dame lo que puede, dame lo que puede yo Y si tú no puedes, te juro que yo muero Ay mamá, tú me vas a matar Ese cuerpo que tiene, ese criminal Pisonero de tu amor, la gente yo quiero estar Sin quererle escapar, si no lo puedes aguantar Mami, sabe lo que quiero Mueve tu cuerpo, alíquete con esto Tranquila, que llegó el maestro Para enseñarte cómo hacerlo Da, da la vuelta morenita Me atrapaste con tu vista Lo, lo maltrato si me invitas Venga, velo Da la vuelta morenita Me atrapaste con tu vista Lo, lo maltrato si me invitas Uh, uh, ven dámelo Mami, yo sé que tienes lo que yo deseo Con su voz, vete, ya yo sé que empieza el juego Te miro, tú me miras, ven, enciende el fuego Atrévete, porque esta noche yo no pierdo Te voy a agarrar y rozar Mi gatita muy linda Echa un poco pa' acá Para ponerte a temblar Es que yo quiero agarrarte Morderte y besarte Alocarme contigo en la pista negra pa' quemarte Pecho a pecho, mamá, parte, comparte Rontame el caballo, dale sin cansarte Cérrame tus ojos y grita pa' yo callarte Medicina de hombre, mami, pa' yo curarte Noche tras noche prometo castigarte Noche tras noche prometo castigarte Da, da la vuelta morenita Me atrapaste con tu vista Lo, lo maltrato si me invitas Vengamelo Da, da la vuelta morenita Me atrapaste con tu vista Lo, lo maltrato si me invitas Vengamelo Mami, dime tú Quédate ¿Por qué me tienes esperando? Mami, dime tú Quédate Ese cuerpo tuyo está acabando Eres tú Que me tienes tan captivado Mi culebra si te haces daño Ay, qué veneno Dámelo, mamita Que tu cuerpo me la explota Demuéstrame, culita Que yo a ti te vuelvo loca No te hagas la difícil Sabes que eso a mí me choca Tú si te pones fresca Yo te remoto en la troca Es que tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo Alócate con el guito Pero que está corriendo Venga, ya yo te lo dije Que me gusta mucho Pero si te da guille Mami, ya tú te serrucho Da, da la vuelta morenita Me atrapaste con tu vista Lo, lo maltrato si me invitas Venga, me lo Venga, me lo Da la vuelta morenita Me atrapaste con tu vista Lo, lo maltrato si me invitas Venga, me lo Yes Está hermosa la cosa Con la que goza Lonnie Tunes Noriega Se mandaron Baja, se mandaron Baja 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 ¡Gracias!